Bueno chicos, ya tenemos el juego, en este mismo video van a encontrar ahí los truquitos para sacar, en este caso, a los jugadores de esta semana, ok A ver, recordarles que por acá les dejaré una tarjetita con las novedades que salen el domingo también, mírenlo, ok Lo primero que tenemos básicamente es actualización de la información de cara al nuevo eFootball Mobile, ok Ya les compartiré en un próximo video, tranquilos, con calma, que la verdad es que hay cositas interesantes por comentar De arranque, a ver, tenemos cambio de caducidad de recompensas en los puntos de eFootball, ay, 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 a ver esto y tenemos la celebración de los 450 millones de goles, ok A ver, esto de los 400, perdón, 400 millones de descargas, ya también les traje un video, por acá otra tarjetita pesada les dejaré Porque de esto también ya hablamos y la verdad es que no me voy a detener acá a hablar de esto, ok Y acá tal cual están viendo tenemos la actualización de las recompensas ¿Qué tenemos? Pues básicamente que algunos puntos se han actualizado en lo que vendrían a ser las, eh, las recompensas ¡Y ojo! ¿Esto qué es? ¿Por qué me han dado 200 moneditas? ¿200 moneditas? ¡Ah! ¡Ah! Me han dado 100 moneditas por las 450 millones de descargas Y 100 moneditas me han dado por ver la transmisión de Japón que anunciamos ya hace un par de... Que bueno, que anunciamos hace un par de semanas Bueno, 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 bueno Para los que no saben por qué les han dado de Japón Pues es porque no han visto transmisión y no siguen el canal Así es que suscríbase y activen la campanita, cara pepinos Bueno, tenemos ahí 200 moneditas que no caen nada mal Así es que espectacular Y chicos, lo que quiero ver de arranque en este caso son los puntos, ok A ver, ¿cuándo se vencen los puntos ahora? Eso me causa mucha importancia o curiosidad 21 días, 52 días, 82 Bueno, no ha cambiado mucho, ok Solo queda 21 días para gastarme 7,050 Con lo cual, bueno, habrá que gastarlo, ok Vamos a entrar a jugadores Porque creo que en jugadores se ha cambiado básicamente los días Y parece que sí, mira Hay algunos jugadores A la mayoría le queda 55 días Esto de 55 días nos puede dar un indicio de que puede salir el eFootball 22 Mobile en esas fechas Cuidado Bueno, bueno, bueno O puede quedar también 20 días Porque hay un delfiero que queda 20 días Yo creo que es 55, 55 días Que yo creo que es finales de octubre Así es que bueno, ok Lo tenemos ahí a top Entonces, bueno, lo que ha cambiado creo que es esto Pero de todas maneras lo tenemos, ok Además de la información, mis queridos cracks Que acabo de mostrarles Los señores de Konami ya han confirmado De manera prácticamente ya 100% segura Que vamos a tener Iconi Moment dobles Igual que esta semana la próxima, ok Con lo cual vamos a tener Iconi Moment De lo que vendría a ser Manchester United Y Iconi Moment de lo que vendría a ser Arsenal Tal cual están viendo la imagen ahí Que ha salido en un trailer de Japón Tendremos en este caso al gran David Beckham De 101, si no me equivoco Y al gran, en este caso, Vieira Ok, a ver Junto al gran Vieira puede salir el gran Verkan Puede venir cualquier otro Iconi Moment En este caso que tiene que ver con el Arsenal, ok Y en el Manchester United pues igual Con lo cual, mis queridos cracks Al menos, ya está confirmado Cuáles van a ser las Iconi Moment De la próxima semana Así es que chicos, pues bueno Está muy bien que Konami coloque Doble, en este caso Box Draw de Iconi Moment Para que la gente se motive un poquito más A jugar el juego Bueno chicos, pasamos ya a los trucos, ok A ver, mientras les estoy mostrando La verdad es que hay varios trucos Que les puede servir Por ejemplo, el 2-2-2 En cualquiera de las tres cartas En este caso de los Iconi Moment Ese truco les puede servir Con ese truco Básicamente lo que ha pasado Es que hemos sacado Iconi Moment Y como están viendo Básicamente Pues el truco es muy efectivo Ok Yo sigo con el tema de los toqueteos Porque es lo que más me ha funcionado Y tal cual están viendo Pues ahí me sale un jugador La verdad interesante Que en este caso Yo creo que lo conocen, ¿no? El señor Rummenig Así es que ahí lo tendrían Van a ver en este caso También otros jugadores Que también me han tocado Con este Con este truco Ahí pueden ver en este caso Que con la pierna izquierda Va a aparecer el señor Pues yo creo que este crack La verdad es que muchos No lo van a querer Pero es el gran Liz Arasu Ahora mis queridos cracks Con lo que respecta A lo que vendría a ser En este caso Iconi Moment Del Milan Pues pueden ocupar también El 3-2-1 O el 1-1-1 Ok Esto yo creo que ya lo saben Lo hemos venido haciendo Durante la temporada Porque con esto me ha salido Por ejemplo Insagi Me ha salido el gran Ricardito Kaká Con lo cual chicos Espero realmente Que ustedes lo puedan aplicar Sin duda alguna chicos Esto de los trucos Una vez más lo digo Y creo que durante Toda la temporada He sido muy transparente Pasa mucho por la suerte Ok Pasa demasiado Por la suerte Pero que Espero que ustedes Al menos puedan sacar A los mejores Así es que mi querido crack Un buen like Se te agradece Y por lo demás Que Dios te me bendiga Grandemente Y por acá te voy a dejar Videitos Que subí a primera hora Míralos Porque tienen información Muy importante La canción No quiero perder el ritmo Y en más No quiero perder el ritmo